Estábamos en calle 7, en calle 7 hiciste hartos amigos, ¿no? Hartos amigos, sí ¿Mantiene hasta el día de hoy alguna amistad? Mira, a ver... Que igual hay amigos y amigos, hay amigos que de repente no se juntan de repente Yo soy muy de amigos temporarios, ¿no? O sea, tengo uno o dos amigos que son como de toda la vida Pero sí hice muchas... Bueno, José Edwards, que era el productor ejecutivo La Maite fue muy amiga mía Ahora no nos vemos mucho hace como dos años, un año y medio que no la veo La Connie Vivas, súper amiga mía, no sé si te acuerdas de ella Pero súper, súper amiga mía hasta el día de hoy Chico Camus también hablamos de repente por las redes sociales Que está fuera de Chile también Se casó hace poco Alen Zuluá también hablamos de vez en cuando Panchito Rodríguez también Como que uno mantiene... La Vale Rock también Sí, como que mantengo contacto Pero bueno, el tiempo, los años, la pega, la vida Así que uno de repente se vaya alejando Pero siempre estoy atento a ustedes Y en Calle 7 incursionaste en el canto incluso Tienes dos canciones ahí en un disco de Calle 7 Una de ellas es con Maite Con la Maite en cine ¿Cómo se llama esa canción? Yo me vuelvo loca Arriba, arriba, sí Arriba, arriba Era buena canción Era buena Estuve escuchando antes de venir a YouTube Porque no la había escuchado, debo reconocerla No era buena, Mauricio No le mientas a la gente Déjame terminar Porque me lo digo en base solamente a mi opinión Porque me pones a leer los comentarios en YouTube Sí Que eran comentarios de hace 10, 12 años atrás Y decían, oh, la canción buena Es que para la época Muchos comentarios De ese disco Fue Soy tu nena Que fue la canción inicial Y fue un hit Esa canción fue ¿Sabes qué? Me gustaría volver a lanzarla En una versión más urbana Claro Ahora que el género urbano está agarrando fuerza Soy tu nena Baila hasta que amanezca Que la noche ahora recién comienza Ahora no sería Soy tu nena ¿Qué sería? Soy tu mami Soy tu mami Soy tu bichota Algo por ese estilo Claro, algo así Algo así Sí No, pero fue un hit Esa canción yo creo que fue la más exitosa de ese disco Sí Y la con Maite igual fue buena La de Maite Es que esa época fue increíble Fueron los años así Guau ¿Ese fue como tu momento máximo de fama? Yo creo que sí Así como de furor Así hacíamos presentaciones con Calle 7 Y 20.000 personas Esas dos canciones están en Spotify Están en Spotify Están en Spotify Oye, yo no cobraba ningún peso De los derechos de esas canciones ¿Pero por qué no? Ah, porque no perteneces a ti A lo mejor Filmaste algo A lo mejor son de TVN A mí Rijo me dijo otra cosa Pero no sé Porque Rijo compuso una Sí, pero bueno Bueno, ahí con Rijo podía hablar Para relanzarla Para ir a un feat Sí, estaría bueno No, estaría No lo descarto Se viene, verano 2024 2024